señores increíble pero cierto que bueno eh sorpresivamente sorprendió en Barranquilla el triunfo de Víctor Estrella para lo que decía que no que el viejito que 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 tres medallas de oro no 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 que nunca nosotros dudamos que él ganaba nosotros lo que siempre entendimos caramba ya estamos en quinto lugar estás peleando con niños no no vamos a pasar del quinto tranquila en quinto lugar con setenta y nueve medallas tú no sabes y también que los méritos con eso hay que poner un aterisco las proyecciones son las mismas de que es del quinto lugar no pero está bien pero estamos en quinto lugar pero oye centroamericano del caribe en quinto lugar está bien no pero estamos bien eh ganamos también oro en dominó no es no era de esperar será de oro en dominó hoy porque era de esperar abre entonces si es mérito para nosotros y eso y eso en cuba juega muchísimo dominó pero a los secos pero a los secos porque ese no tenía romo pero a los secos sin ventaja sin motivación si le ponen romo nos hacemos mundial no nosotros hemos ganado campeonatos mundiales de dominó ha ganado el país sí pero dime aquí se han escrito mi pregunta qué deporte y cuál es el mérito oh me imagino yo esos tipos llegan con la medalla estrategia estrategia no no el entrenador de dominó del país quién es eso no existe el técnico el técnico eso no existe eso no existe eso es el clube clube y frente que se entienden ¿dónde practican dominó los atletas del dominó? en las esquinas en el colmado más cercano tú cuadras la seña porque lo importante es saber cuadrar la seña si yo sobo la ficha por aquí yo me imagino a él no y tener el pie sobado cuando tú le tocas con el pie yo me imagino y el otro ¿y entendés? las expresiones no verbales bárbaro y tú sabes que el dominicano no el dominicano no te lo dice directo no me dice bárbaro wow el tipo wow dice el don wow bueno tú a la que uno le corre es lo tuyo ¿verdad? me imagino yo me imagino yo esa delegación llegando al aeropuerto y pidiendo un autobús porque ellos están cansados quejanos en la Z están agotados que el ministerio si lo dejó y ellos tuvieron que lleguen guagua a su casa me dicen que el equipo antes de jugar el equipo dominicano pidió que le dieran tiempo para entrenarse claro porque ellos llegaron frío que tienen un comprar a la barranquilla ellos llegaron frío es que no podemos arrancar frío eso no tiene ni pabellón no eso ponen una lona y ponen un grupo abajo el pabellón se dominó ¿qué pasa? yo me imagino ellos haciendo ejercicio en caliente en trallado se los dejo pero ¿cómo hicieron la selección? no, eso está organizado aquí en el club no hay duda nadie que dice yo soy de la selección nacional de dominó no, porque esos son clubes aquí se hacen torneos es verdad para sacar los representantes torneos sí, torneos por clubes ¿quién es el equipo dominante de los clubes dominantes de dominó? aquí hay uno muy famoso hay uno de Herrera que se llama los Sentinela los Sentinela sí creo que es el único club de Herrera que tiene local porque esos clubes no tienen local claro los representantes de la ciudad son de rico pero el de Herrera era un colmado que había quebró el colmado de los Sentinela y ellos se juegan ahí y lo cuentan ellos son 22 y cuando entran los 22 cierran por dentro pero eso es claro dominó siempre da colmado y local de partido sí en todos los locales los partidos hay un dominó ¿verdad? yo no he visto en iglesias que tienen un juego de dominó no, no ¿qué pasa? es que el dominó lleva a Romo que el dominó es pecaminoso y es presión y es presión y el dominó tiene la ventaja que el dominó se nutre del ambiente paso a explicar tú estás jugando dominó y alguien bocea ven pa' tu casa y deja eso ven pa' tu casa toma eso pa' que te vayas pa' tu casa te está llamando tu mujer te está llamando tu mujer mira, mira este circo este circo pa' que la mueble este circo vamos a mueblarte la circo mira, mira esta es tu casa pa' que te vayas pa' tu casa coge esa y vete pa' tu casa ahora mismo te da mucha cuerda te mandaron el niño te da mucha cuerda y se utilizan y se utilizan los secretos de familia y las cosas que saben para dar cuerda en el dominó y en el colmado tú te das cuenta a quien le ha ido bien en los pies de los jugadores si o sea que en el colmado se juegan productos del mismo colmado hay uno que tiene dos doce de huevo entre los pies pero tiene dos latas de sardina ya de dinero no, no en el colmado si no se está bebiendo hay que jugar elementos y el colmadero siempre responde no se paguen entre ustedes con los productos no se paguen sardina con sardina hay que comprármela claro hay que rotar la mercancía no, porque si no se pasa el día y estarán jugando entre ellos con los mismos productos y cuál es la ganancia el colmado mi amor claro ya lo saben señores la selección nacional el Dream Team yo quisiera saber los nombres del Dream Team del país dame el favor dos compadres dos compadres amigos de Luisín ok y el cupo del pound del dominó a qué hora han saltado al y eso tiene mérito pero yo no sé por qué que le llaman deporte por eso que yo me incomodo pero lo pensionan pero me imagino que lo pensionan le dan una pensión dime en qué pensión el jugador del dominó todavía a los 100 años está poniendo ficha a qué hora tú dices que yo me tengo que retirar no le hagan hecho ver a ese fulano se va a retirar gran jugador el primer gran jugador el papá del dominó dominicano el que tuvo local porque el dominó es un grupo desbaratado el que puso el primer local es el papá del dominó eso se juega bajo el mata pero yo y hay programas no hay dominó TV no hay programas ni el dominó no patrocina nada hay un canal de galleros galleros TV galleros son pero espérate galleros TV en la fila en la ronda de abajo hay mil millones de pesos en la ronda de abajo ¿quién tiene más dinero? los que juegan dominó o los que juegan gallos los que juegan gallos pero el trabero la pregunta jala una pecosada me padecite me padecite pero se ha apostado más de una jumbo en un dominó o se excede se excede no se juegan en el dominó de a jugo o sea porque en el jugo sí pero eso mira lo que pasa es que hay colmados que abren el dominó por la mañana por lo regular el dominó sin música no da bebida ¿pero de quién es la mesa? la mesa del colmado del colmado pero como es por la mañana para que el juego se mantenga y no van a poner música ellos no venden bebida pero hay que mantenerse porque son cuatro sillas un dominó y una mesa que por lo regular la mesa la dio el regidor tiene la cara del regidor de figurado con la nariz borrada la barajadera pero déjame decirte que le hizo una pregunta muy importante pregunta de quién es la mesa porque no siempre las cosas son del que la está usando ok Manolo yo sabía que ese pirón traía algo ¿cómo así? ¿qué? Manolo ¿cómo tú me explicas esto? Manolo estaba pirón no hay carro alquilado ¿cómo es? hay carro alquilado exactamente no siempre las cosas son del que la está usando y casas y casas y casas alquilar ¿sabes qué? es una apuesta tonta la del dominó ¿por qué? porque lo normal es que tú apuestas algo y el que ganó se queda con eso en el dominó apuestan cerveza y hay un déficit porque la misma cerveza se la sirven los cuatro que están jugando menos el vaso del anotador ¿por qué? el bebé gratis sí, es verdad sí sin esfuerzo el bebé gratis pero fíjate una cosa el bebedor tiene dos cualidades que no puede tener no puede ser machista ni puede tenerle agua al compañero ¿cómo? te voy a explicar se pegan de la misma botella sí o se pegan del mismo vaso uno puede decir no, no, no que tú bebiste de ese vaso no toma un trago sí, ¿por qué? tiene que coger tu trago de otro varón y ante el rumbo del compañero hay que dejarse abrazar sí y date un beso y te da tu beso en la mejilla y hay algo y deja que él te abra el oído te quiero te quiero tú eres mi hermano y te quiero nosotros nos queremos sí yo no sé por qué el anotador tanto amor le saca la bebida Manolo tumba la ficha tumba la ficha ¿por qué? tú no me quieres te quiero que eres mi hermano Ariel lo que pasa es que en eso que tú dices del anotador eso es si el anotador no tiene experiencia el anotador con experiencia él es el que sirve con la botella sí por más que se la doble él sale hasta donde le echa cada uno y la última incluso él siempre la mira y dice está bien mira pero nadie se queja aparte del no es que nadie se queja de que tú le hablas arriba al trago no el dominó no tiene higiene se baraja y tú escuchas el grito de guerra la del juego tráiganla y le brindan cosas porque el dominó y coge la ficha mira Manolo el dominó es como los galleros para gente seria porque desde que el dueño planta el juego dominó que está toda que se va a barajar ya traen la del juego esa mano no se puede suspender porque el que bebe es la primero y el que pierde al final es el que la paga pero la cerveza se bebe adelante en la primera baraja desde que arranca a barajar ya traigan la del juego esa es la que se está jugando ya en la primera domina ya se bebió esa cerveza ya hay que apurar y jugar rápido porque para beberse a la otra tiene que pasar esta mano a veces avívate avívate gracias hemos dado todo este coaching para todos ustedes muchas gracias seguimos con el maestro